Bellotas, Sanguiñeda, Camino de Trenvía, domingo 22 de septiembre de 2019, ha asomado un poco el sol, pero desde en cuando amenaza lluvia. Temperatura de unos 17-17 grados. Todos estos árboles por aquí son de bellotas. Ahora sí que son comestibles, aparte de dárselos para los cerdos. Aquí no llego, no llego, me quedan altas. Están llenos. Época de bellotas. Debajo tienen unas calabazas. Este también. A la derecha está haciendo el Tren de Porreno. Ahí donde está ese puente, donde descabeló el Tren Celta el 9 de septiembre de 2016. Y que el tren aún está allí en la nave de Donis, en el polígono industrial de Agancia. Y ya estamos a 22 de septiembre de 2019. Bueno, dándole todo, hace calor. Pero con la sombra... Aquí hay huellas de moto. Bien marcadas. O sea que circularon aquí a Balea. Se metieron por el carrero ese. Lo que iban a hacer este sábado que pasó. En el velódromo lo han sostenido para el próximo sábado día 28. Y este fin de semana estamos en las fiestas del Cristo. Y el lunes es festivo. La cena de 550 que va para Rodondela. Este es el Niñedo a Murcia. El Camino de Otrambía. El Camino de Otrambía. El Camino de Otrambía. Se conoce que pasaba por aquí el Trambía de Porriño a Vigo. En los años 60. Y esta casa que está aquí abandonada. Algo de esos se le levantan las rodadas. Aquí a las angustias. Avenida de Galicia y aquí acaba esa niñeda que acabamos y empieza por Riña, casco urbano, avenida de Galicia.